Música Objetos del pasado como relojes antiguos, fonógrafos, rocolas, máquinas de escribir, organillos y radios, conforman el universo del Museo del Tiempo, espacio dedicado a la preservación de antigüedades. Ese es un museo interactivo donde todo funciona, porque estamos con la idea de para qué te sirve ver un aparato dentro de una vitrina si podrías escucharlo. Música La colección del Museo del Tiempo está integrada con más de 1200 piezas, no todas en exhibición. Esta colección se ha comprado básicamente en subastas, poco a poco, en el transcurso de unos 15 años. En su mayoría en Europa, algunas piezas en Estados Unidos, otras en Canadá, pero la gran mayoría es europea. Su director reveló que este espacio fue originalmente una relojería. Esto no era una colección, esto era, bueno, parte de lo que hay ahora aquí era de un negocio cotidiano. Aquí siempre ha sido, desde hace más que 15 años, una relojería. Esto era la relojería en el Centro Histórico del Tlalpan, donde nos especializamos principalmente para lo que es la restauración de relojes antiguos. El Museo del Tiempo se encuentra en la calle de Congreso, número 22, Colonia Tlalpan, pero cambiará su sede muy pronto a Plaza de la Constitución en el Zócalo de Tlalpan. Con información de Claudia Pacheco y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!